En los últimos meses, Sonos ha decidido escuchar a los clientes y actuar al respecto. Después de algunos tropiezos con la nueva aplicación, la marca está haciendo todo lo posible para renovar su compromiso con la experiencia del cliente. El mismísimo Patrick Spence, que viene siendo el CEO de Sonos, ha dejado claro que la prioridad es mejorar la aplicación y recuperar la confianza de los clientes y usuarios. Para lograrlo, tiene unos puntos muy claros, entre los cuales se encuentran a hacer pruebas más rigurosas antes de los lanzamientos, una actualización constante de su ad, garantizando toda la experiencia del usuario y que éste siga estando en el centro de todo. Pero ahí no terminan las cosas. La cereza del pastel es que han ampliado la garantía un año en los productos de cine en casa y bocinas enchufables que actualmente tengan garantía para uso doméstico. Todo esto con el fin de reflejar el compromiso con la experiencia y la calidad. Pero bueno, también han nombrado un defensor de calidad, una figura clave para asegurar que las inquietudes de los usuarios lleguen a la dirección indicada. Y obviamente, con las actualizaciones de software de dos a cuatro semanas y el consejo asesor del cliente, Sonos pretende asegurarse de escuchar la voz de los usuarios y obviamente darle la experiencia que se merece. Pero lo que nos gusta, generalmente, son los lanzamientos. Y por lo mismo, ahora vamos a hablar de la nueva barra de gama alta de Sonos, que se trata de Sonos Arc Ultra, con un sonido avanzado Dolby Atmos y ofrece una experiencia aún más inmersiva que su antecesor. Además, viene acompañada de Sonos 4, que ayuda a mejorar aún más los datos. Pero la gente puede estar preguntándose, oiga, ¿qué tanto se puede mejorar si Arc ya sonaba bien? Pues en este caso, tenemos 15 amplificadores digitales de clase D perfectamente calibrados, precisamente para, en función de la arquitectura solar. Muy bien. 7 tweeters con cono, para generar una precisión, identidad de altas frecuencias y diálogos. Y 6 woofers, para que el rango medio de las frecuencias tenga una reproducción. Una función llamada Sound Motion, que es un woofer de membrana dual de 4 motores, que genera graves excepcionales. Todo esto suena muy bien. Obviamente, en TechCeptad esperamos probarlo, para contarles un poco de la experiencia. Porque en las reseñas, generalmente, se habla de escuchar la brisa de los saltes y otras cosas. Pero en la realidad, uno lo que quiere es que suene bien, que se ajuste a la arquitectura del lugar, y que obviamente, pues pueda funcionar con los productos de sonido que ya tenga. O si usted tiene un liderito en el bolsillo, y pretende invertir más en unos Air, o en unos Air como estos, pues le puedo contar que, básicamente, es muy fácil llevarse el sonido. Cuando ya es tarde, y uno no quiere molestar a la gente alrededor en la noche, pues, con tan solo otrimir un botón, se puede llevar todo ese sonido enriquecido a los Sonidos Ace, para seguir disfrutando de la experiencia de un buen cine, o un buen contenido en casa.